... Con motivo de la operación mediático-policial del pasado miércoles día 8, en la que detuvieron a nuestro vecino Miquel Almándoz, junto a otros siete compañeros y compañeras suyas, las burladesas y burladesas que aquí, comparezimos que no queremos manifestar públicamente lo siguiente. Aipaturiko operazio poliziala salatu nahi dugu, eta baita Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak Miquel Biziden etxe bizitza eta kalea okupatu izanagatik. Okupazio honek burlatako hausotarren libreki zirkulatzeko almena ukatu zuen. Irudionek diktadura militar baten salbo espen egoera gogorara zizigun. Nosotros y nosotras somos Miquel. Y, por lo tanto, somos también mediadores entre el colectivo de presas y presos políticos vascos y el resto de la sociedad representada a través de los diferentes agentes políticos, sindicales, sociales y de cualquier otro ámbito. Al igual que él, nosotros y nosotras queremos conocer y dar a conocer la situación que vive dicho colectivo para acercar su realidad al resto de la población. Gugeu, denogara Miquel, berak aldarrik atzen duen bezala, guk ere ainbeste urtetan bizi izan dugun, eta gaurregun ere bizi dugun, gatazka politiko honetarako, behinbetiko konponbide justo bat nahi dugulako. Sufrimendua atzean utxiz eta behin goz bakea lortuz. En este sentido, pues, nosotros y nosotras somos Miquel, porque, al igual que él, queremos que para avanzar en la normalización política y la buena convivencia de Euskalderría es indispensable un cambio de política penitenciaria que se aplica al colectivo de presas y presos vascos. Esto es, la desaparición de todas las medidas de excepción contra ellas y ellos, y el fin de la dispersión carcelaria con la que castigan también a sus familiares y alegados. Madrid eta Pariseko gobernuen jarrera esbezala, gizartearen geiengoak, giza eskubideak, konponbidea eta bakea aldarrik atzen du. Joan den, larun batean, Bilboko Kaleetan argi geratu zen bezala. Por todo ello, queremos mostrar nuestro más profundo deseo de que no vuelvan a producirse más operaciones policiales como la que denunciamos, a la vez que exigimos la puesta en libertad de Miquel y la de sus compañeros y compañeras. La represión no es solución. Derechos humanos, resolución, paz. ¡Gracias! ¡Gracias!